Para utilizar las baterías LE300 es necesario conectarlas a una batería de plomo. Para ello, el terminal del cable es colocado en el polo positivo de la batería de plomo. A continuación, se colocan una arandela elástica y una arandela plana. Finalmente, el conjunto se ajusta con una tuerca. Los mismos pasos han de repetirse para el polo negativo. Después de conectar los polos, se enchufa el fusible. Ahora, para encender las baterías LE300, simplemente presione por un momento el círculo en la pantalla. Hágalo en ambas baterías. Cuando todo esté correctamente conectado, aparecerá una luz verde seguida del estado de carga. Esto significa que la batería de plomo y las LE300 funcionan correctamente en el patentado modo híbrido. Por otro lado, una luz naranja indica un problema con la conexión, como podría ser una conexión ausente o defectuosa, una polaridad incorrecta, un fusible fundido o un cortocircuito. Compruebe estas opciones. Una vez encontrado y resuelto, reinicie la LE300 como se ha indicado anteriormente.